¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bien, bueno, aquí estamos en un nuevo video de Plantas vs Zombies Aquí estamos en un nuevo video de Plantas vs Zombies Y pues, ¿qué? ¿Qué es todo eso? Sí chicos, ¿qué es lo que son? Aquí estamos en un nuevo video de Plantas vs Zombies Entonces, no olviden suscribirse a mi canal Dale like a mis videos, dale a la campanita en todas Y en los comentarios a ver cómo te pareció este video Siguiente, así que, chicos Sí chicos, así que hoy vamos a jugar Plantas vs Zombies En el, en el, en el, en día del nivel 9 Sí chicos Ya, sí chicos, estamos en la temporada del día en el nivel 9 Así que empecemos a jugar Necesito un poco de silencio Y también necesito estar silenciado, ¿para qué? Para, para concentrarme, empecemos Hicieron. ностad Justicia ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!